Donde ver CRED 3 Aquí todos los detalles Michael B. Jordan debutó como director en CRED 3 la tercera entrega del spin-off de Rocky que ya no cuenta con la presencia de Sylvester Stallone los fans están más que emocionados por ver la película ya que no solo ha sido bien recibido por la crítica sino que además parece ser un refrescante cambio respecto a las anteriores entregas de la franquicia aunque la cinta es una de las apuestas de la carterera de los cines para el mes de marzo se espera que ver esta tercera entrega de la saga vía streaming aunque Netflix o HBO Max podrían ser los primeros a considerar hay un detalle que quizás muchos ignoran caso no lo sepas MGM pasó a ser propiedad de Amazon por la cual se espera que CRED 3 llegue directo a Amazon Prime Video tras un periodo de exhibición en cines ¿Cuándo se podrá ver el film en la plataforma? este punto es un tanto variable pues mucho depende de qué tan tentable se vuelva la trama en la pantalla grande en ese sentido a un posible estreno después de 45 días de que se complete el paso del film por los cines mientras que Screen Run sugiere septiembre del año como un espacio de tiempo más probable ¡Gracias! ¡Gracias!